La llegada de turistas a Iquique es un incentivo para que empresarios y comerciantes gastronómicos levanten atractivas ofertas. En un recorrido por distintos sectores pudimos encontrar diferentes estilos de comida con productos locales para deleitar a turistas y visitantes. Destacan el mercado centenario, restaurantes, fábricas de chumbeque y chifas con ofertas para todos los bolsillos y paladares. Tenemos diferentes sabores de jugo, tenemos el mango leche que es el que más llevan, el mango naranja, zanahoria, guayá naranja, diferentes sabores. ¿Todas frutas de la zona? Sí, de pica, todo de la zona. ¿Y los precios cómo están? Mire, tenemos el chico mil pesos, mediano mil quinientos y el grande mil nueve. La comida del mercado siempre es atractiva para los visitantes, aunque los locatarios hablan de falta de productos del mar. Todo tipo de marisco, todos los platos son preparados al minuto por la dueña, la cocinera, ¿ya? Los precios son bien aceptables. ¿Y el plato hasta cuándo van? Bueno, un menú vale tres mil pesos y le incluye pescado, ya, son tres platos, una cazuela, una entrada y un plato de fondo, ya, con sus respectivos agregados, ya, igual los platos extra. Ahora, llevan dos agregados incluidos en el precio, no fuera del, fuera del precio y son bien contundentes. Bueno, tendría todo lo que está al pedido de la carta, menos ceviche ni camarones, por el momento. Pero estamos ahí tratando de vender un poquito más y esperando que llegue la... ¿Hay prioridad de marisco? Sí, puede ser que sí. ¿Pescado frito? ¿Cuál es el horario de funcionamiento? De acá el horario de funcionamiento es a partir de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Hay ofertas de comida saludable y atención desde la hora del desayuno. De desayuno tenemos sándwiches, tenemos presentaciones de ensalada de fruta, tenemos avena más fruta, también tenemos los jugos, jugos naturales, jugos funcionales. Y después de las doce se empieza a sacar el almuerzo. Tenemos entrada, por lo regular son cremas, tenemos crema de perejil, tenemos crema de lentejas, de zanahoria, rábano, etc. Y también tenemos ceviche. Otro de los atractivos son los productos locales. Bueno, acá nosotros tenemos una fábrica de pastas, yo creo que es una de las únicas que hay por esta zona. Así que tenemos una gran variedad de pastas, pizzas, también platos preparados, una fusión entre peruanas con identidad de cocina de acá del norte. Así que ha tenido bastante aceptación y bastante gusto de los turistas que han venido acá a Iquique. También tenemos platos vegetarianos, que hay personas que les gusta esa comida. Y también tenemos cartas de menú, como bifos a los pobres, los malos pobres, todo eso, que son fuera de comida china. Es como para tener variedades. Y también tenemos los mariscos, tenemos pescado fresco, lenguado, mulato, papaneado, pescado peje sapo. Que son pescado de la zona y pescado fresco. Y además, acá está un restaurante muy grande, muy acogedor y la atención es súper hospitalaria. Mire, para cualquier persona que quiera disgustar de nuestros platos, acá van a encontrar el rico ceviche. El ceviche, la causa, causa limeña. De platos tenemos el arroz con mariscos, el arroz con pollo. Los domingos tenemos la pachamanga, el caldo de gallina, y mucha variedad de platos, entre criollos y marinos. Para que puedan venir y disgustar lo que quieran. Sin duda, no puede faltar el tradicional chumbeque, el dulce con identidad iquiqueña. Nuestros productos, en diferentes formatos, individuales, tenemos también, digamos, bañado en chocolate. Esos, generalmente, son para servirse de forma inmediata. Pero también para los regalos, tenemos, digamos, un paquete de 6, de 12, de 24, de 18. Y tenemos ahí algunas cajitas con diferentes figuras, fotografías, tanto de la ciudad como del interior. Y tenemos también algo que es más premium, las cajitas de madera. Una variedad de platos y preparaciones que le dan otro atractivo al sector centro de la ciudad. A esto se debe sumar la creciente oferta gastronómica de la península de Cabancha, lo que hacen de Iquique un gran polo de turismo gastronómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!